A Arthur le informan que van a tener que dejar la hacienda en cuarentena, que los cafetales están más afectados de lo que él piensa. Y justo en ese momento llegan los señores del banco. También se ve como Lucia le dice a Miguel que van a tener que ahorrar porque las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. A este no le gusta para nada la idea. Arthur le informa a Paula de que Miguel vendió el oxicloruro de la hacienda y que están en la ruina. Al doctor Avellaneda le informa que Café Sport ordenó la exportación de 5.000 sacos ficticios de café. En ese momento el doctor Avellaneda dice que necesita que suspendan ya la licencia de exportación urgente de Café Sport. Y que quiere que envíen ya toda esa información a la justicia penal. Francisco le dice a su secretaria que consiga a Avellaneda urgentemente. Y a de la torre. La abuela le pregunta a Marcela que qué tan grave es la situación y esta le dice que no puede decirle mentiras porque está bastante delicado. Gracias por ver el video.